Ese gran deseo que tengo yo de limpieza, de paraíso, lo tengo gracias a que lo llevo dentro. Esto está aquí dentro, abajo, y digo que María ha subido arriba, diciéndonos que puede subir arriba. Por eso habla tanto de la imitación de María que suena mal cuando se hace en plan, digamos, no sé, en plan dulzón. No, no, es que deberíamos lograrlo. Esto se puede recoger ahí abajo y ponerlo en la superficie de la vida de uno. Sí, sí, no precisamente una virginidad física, como quieras llamar, no, no, una aurora primaveral, un paraíso terrenal inestrenado. Pero digo que de todas formas uno dice, muy bien, en un humano, en una humana, esto ha venido a la superficie y se ha mantenido en superficie toda la vida. Eso que yo llevo dentro, por eso digo, la imitación de María no es más que cogerme a mí y decir lo que veo en ella, tan primaveral, tan virginal, lo voy a recoger de mí y lo pongo en primer plano. Se te dice que esto se puede hacer y que quizás se debe hacer. Pero, viene un lamento inmediatamente. Cuando se habla del paraíso, tanto el terrenal, el de Irak, como el nuestro personal, uno dice, bien, qué hermosura y qué belleza, pero qué pena, esto se ha perdido. Es decir que la virginidad es una historia de algo que todo el mundo, de una forma o de otra, ha perdido. Sea física, sea de aquí, los ideales, no hubo un día en que todo en tu vida era una aurora de ideales, los 15 años, los 20, y qué ha sido de ello. Me han pisado la nieve y ahora voy sobre los 50, 60, 70 años y veo a los jóvenes y les miro ahí con sus auroras primaverales y paradisíacas y dicen, ¡ay, pobrecito, lo que os espera! Mira, ¿cuántos pies negros van a pisar esa nieve? Implacablemente, la van a triturar, la van no solamente a hacer morena, es que la van a destruir. ¡Ay, pobrecitos! Claro, y desde la madurez se ve, así con ojos de compasión, la aurora de los jóvenes. Y uno dice, ¡toma! O sea que yo, yo que admiro tanto el paraíso, al final soy un desparaisado porque no creo en paraísos. Me lo han comido y encima sé que se lo comerán, el paraíso, a todos los que vengan detrás de mí. ¡Qué pena que tanta belleza se haya perdido! Y ahora viene el tema, también bueno y también bueno para María. Virginidad significa que se puede perder todo lo que se quiera de lo que se llama virginidad, que luego resumiré y diré lo que dicen los griegos de la virginidad. Se puede perder todo lo que se quiera de la virginidad, se te puede pisar toda la nieve. Puede venir alguien en tu paraíso y entretenerse día tras día implacable en romper todas las flores recién florecidas en la mejor de las mañanas de tu vida. Y se hace, se hace, se hace. Si hoy nos cargamos a la juventud y a los niños y a las niñas sobre todo, de tres en tres. Y no es en Rusia. No, sí, sí, se hace, se hace. Y uno dice, ¡ay, qué pena! Pues si esto es así, si el paraíso es mi dimensión, si yo en el cabo, en el fondo, en el principio, soy paraíso, si yo además tengo la ilusión de ir al paraíso, que al final llevo dentro, ¡qué pena que toda esta virginidad esencial, tan hermosa, se me haya perdido! Y te responde ahora, la virginidad dice, no, no. Se puede perder todo lo que te quiera, lo que tú quieras. Se puede perder todo, pero tú puedes tener dentro de ti, y debes tener, por lo menos una zona, un cabo, una punta, donde la virginidad es imposible de destruir, de ser destruida. Digámoslo de otra manera, más inteligible en términos de virginidad, o más brutal. Virginidad significa lo no estrenado, ¿verdad? Que sí, muy bien. Y cuando a uno o a una la estrenan, pues pierde la virginidad. Bien. Mariología. La virginidad puede ser estrenada. Digamos, puede ser uno violado muchas veces. Puede ser estrenada, puede ser conculcada, puede ser ennegrecida, puede ser rota la virginidad. Pero hay una zona en cada uno de nosotros, donde sólo lo infinito puede poner el pie. Y como no ha llegado todavía a lo infinito, hay una zona donde somos vírgenes todos. Con lo cual, ahora empieza la virginidad de María. No solamente como algo auroral que desgraciadamente fue y que ya no es, como algo que llevamos dentro, a pesar de todas las violaciones que podamos sufrir. Pensar hoy en las violaciones de las ideas, la mentalización, la indoctrinación, la religiosidad mal manejada, la política mal manejada, la economía, la cultura mal manejada. Hay una invasión de desvirginización de casi todo lo que tocamos. Es que tocamos un bosque y lo arrasamos. Es que tocamos una idea y la ennegrecemos. Es que tocamos el futuro y lo maldecimos. Entonces, ¿qué queda? Pues sí, en todo hombre y en la humanidad, desde luego, y cada día más, cada día más, el siglo que viene, que todavía es virgen porque no lo podemos tocar. Si lo pudiéramos tocar ya no lo sería. Pero el siglo que viene, que todavía es virgen, nos están diciendo que hay una zona en el hombre que por mucho que te toquen y te violen, es inviolada. Porque sólo Dios puede poner el pie. Esto se llama la virginidad de frente a lo divino. Es decir, tú tienes una zona en la cual, aunque entraran mil personas pisando, si tú quieres, te dejan sin pisar. Y hay una zona en tus ideas donde, aunque vengan televisiones montando mentiras constantemente y arrasando a veces de mentiras, en tu mente hay una zona donde mil millones de televisiones no son capaces de arrasar. Y en tu interior hay una juventud, una virginidad, una niñez, ¿cómo quieres llamar? Todo eso es virginidad. Hay una niñez donde, aunque tengas noventa años o novecientos o nueve mil, la ilusión, la esperanza y la alegría son intactas. Esto es la virginidad. Es tan verdad que el día que te digan, mira, en ti ya todo se ha realizado. Han venido las máquinas y han arrasado tu bosque. Ni una flor nunca más florecerá en tu jardín. No tienes futuro ninguno. ¿Qué contestas? Que no quieres vivir. Sin virginidad no se puede vivir. No. Sin que quede algo por estrenar. Mañana haré. Mañana haré significa que lo harás. No ha sido tocado todavía. El siglo que viene será... Mis hijos tendrán un mundo más. ¿Te das cuenta las virginidades que estás manejando? Ponlo al revés, verás. Pon tu bosque aquí delante, el bosque de tu ser por dentro, y déjame entrar. Y yo te digo, estos pinos, fuera. Estas mariposas que van, si son pintadas, venga, fuera. Estos mares, échale basura que el agua las tapa muy bien. Las ilusiones, no seas tonto, pero las ilusiones. Si no se realiza ninguno, los tontos sueñan. Los listos, no soñamos nada. Y voy así pisando. ¿Te gusta? Pues eres virgen. Ya está. Y esto ha sido verdad, porque ahora lo evocamos y lo decimos, y en cierto momento lo sentimos y lo gozamos. Esto ha sido verdad. En una hermana nuestra que se llama María, como sentido y dimensión y clima de toda su vida. Pues ya está. Hay que hablar de la virginidad. Ya lo creo que hay. Es urgente. Sobre todo en un mundo donde no quedan rincones vírgenes, es urgente hablar de la virginidad, porque nos morimos de ganas de ambientes de paraíso. ¿A qué se van ustedes el sábado? Fuera de Madrid. El verde, por ahí en la montaña, está mucho más cerca de la virginidad que la gran ciudad. Por eso vamos. Y es imparable el éxodo de los viernes y de los sábados. Y lo será más cada día. ¿Y por qué apenas puedes, tienes una habitación en Madrid y otra en la sierra? Hombre, ¿por qué la sierra? Lo que digas de la sierra es virginidad, lo que tú quieras. ¿Y por qué te evades tantas veces de tu familia, que es un montón de problemas, a tu habitación tita y te encierras media hora? Porque es virgen la celda. ¿Y por qué te refugias en el siglo XXI y dices, este cochino mundo que habitamos, a lo mejor el siglo que viene será... Te refugias en el XXI. Buscas virginidad. Es decir, somos tan vírgenes todos, insisto, no es apología de nada, somos tan vírgenes todos, que por muy desvírgenes que seamos, la virginidad es algo que, si se muriera en nosotros, estaríamos inconsolables para siempre. Bueno, pues dijo que esta virginidad, esta ilusión por la primera nevada, esta ilusión por la primera aurora que se levantó en lo humano, si yo pudiera haber estado ahí, y escuchar los primeros pájaros, y respirar el aire incontaminado, ¿ustedes se han imaginado cómo debía ser el aire del paraíso? No, porque respirar una vez bastaba para toda la vida. Si era puro oxígeno, la capa de arriba no estaba ni tocada, ni empezada a tocar, era virgen también la capa de oxígeno, porque ahora ya no es virgen ni el oxígeno de arriba, ya todo, 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 ha sido violado. Pero sin embargo, cuanto más violamos, más volvemos al tema, y echamos de menos lo no violado. Y queremos ideas limpias y precisas, y queremos comportamientos derecheros, y queremos intenciones abiertas, y queremos votaciones limpias, y queremos un mundo sin guerras. ¿Y eso qué es? Tradúcelo. Eso se llama virginidad. Habría que decirle al hombre del siglo XX para que se riera de verdad, ¿sabes lo que eres tú? Un obseso de la virginidad. Sí, señor. Este es el hombre del siglo XX. Un obseso. María sin ser obsesa la tenía y la gozaba. Y todo lo que salía de ella era virginal, nacía de la primera fuente de agua viva. Decía una palabra a María y se la sacaba de la fuentecita intacta. Cantaba una canción, y era la misma del primer pájaro, del primer día de la creación. Y tenía un sentimiento del corazón, y era el sentimiento del niño intacto, impoluto, del niño de cuatro años, de seis, o del muchacho de quince, que le sacaba el corazón la ola intacta y nueva. Esto es María, la virginidad. Bueno, ya dejemos aquí, ven ustedes como los arquetipos, el inconsciente colectivo, dice muchas cosas, ¿verdad? Y qué bueno que todo esto que he dicho, ustedes me podrían decir, estás soñando, ¿no? Saco a María y digo, esta lo hizo realidad toda la vida. No estoy soñando. Y era humana, no divina, insisto, porque todo lo que acabo de decir no es divino ya. O sea, es que lo humano es divino, por definición. Pero no era más que humana María. He aquí lo que puede ser un hombre, una mujer en este caso, he aquí lo que puede ser un hombre, que se decide a ser virgen. Es decir, a echar de mano, a echar mano de los recursos que nos quedan del paraíso. ¿Qué? Si los humanos caminamos como tocan, no es que nos alejamos del paraíso, es que nos acercamos al paraíso. No es que cada vez se queda más diluido el paraíso, es que cada vez se hace más presente cuando lo del fondo, el principio, emerge. El paraíso no queda al lado, queda dentro. El paraíso no es una experiencia del pasado, es la condición de la vida de uno. Y el paraíso tampoco es el final a donde caminamos, que lo es, sino que es el final a donde caminamos, que ya empezó a sonar dentro de nosotros, como he dicho tantas veces. Bueno, pues esto significa la virginidad de María. Dicen los griegos que la virginidad de María no hay que empezar por la física, que es por donde caemos los latinos. Los griegos sueñan. Digamos que están cerca del paraíso, claro, Grecia está más cerca de Irak, evidentemente. Y los latinos, los hijos del imperio romano, administramos. Y es verdad, somos prácticos. Los latinos somos prácticos. Más vale pájaro en mano que ciento volante. Esto es un refrán más práctico. Brutal. Desde la virginidad, yo opino que son mejor ciento volante que uno en la mano. ¿Ya? Ya. Pero como somos prácticos, ¿qué entiende el latino y quién entiende el latino nosotros? ¿Qué entiendes por virginidad? Oye, pues muy claro, que María, después de parir a su hijo y después de concebirlo a su hijo, era virgen, físicamente, no sea, bruto, físicamente virgen. ¿Y esto quién fue a comprobarlo? De eso no se habla. Puede ser verdad. Pero los griegos que sueñan en el paraíso y tienen una dimensión más alta, los griegos por lo menos de la primera hora, porque ahora son occidentales los griegos, pero los griegos de la primera hora del cristianismo lo decían así, lo digo con San Basilio y cojo unas cosas de San Juan Crisóstomo, dos griegos, que digo que soñaban bien. Que María Santísima es virgen significa que ella es el testimonio de que todos los hijos de Eva, ella es hija de Eva y nosotros también, que todos los hijos de Eva llevamos dentro del paraíso en el que Eva nació. Toma. Y ustedes pongan esto, y ahora seguiré un poco, pongan esto al lado de la virginidad física. Pero ¿por qué te quedas en lo físico? Eres un occidental, un pájaro en mano. Pero por Dios, déjalo en paz, que sabemos ni qué. Que lo quieres aceptar, muy bien, que María era físicamente virgen, muy bien. Pero si te empeñas y dices que la virginidad de María significa solamente que María era físicamente virgen, entonces estás en la herejía. Puede serlo físicamente virgen, pero que María es virgen significa unas dimensiones infinitamente mayores que lo físico. Era espiritualmente virgen y sobre todo humanamente virgen. Todas las ilusiones de nieve limpia, de virginidad, que la humanidad arrastra, como he dicho hasta ahora, son reales en María. Eso significa. Segundo, y todas las ilusiones no estrenadas todavía, como la virginidad, todas las ilusiones no estrenadas todavía, que se hace la humanidad sobre utopías futuras, en María han sido verdad. El paraíso que acogió nuestra llegada y el paraíso que acogerá nuestra llegada al final, están vivos en María. Y María es como tú, están vivos en ti. Es decir, María está diciendo que la virginidad es una realidad humana de tal categoría que el hombre que no tuviera virginidad no es hombre. El hombre que no tiene una ilusión, un lugar íntimo donde por lo menos se hace un fin de semana feliz, este hombre no puede vivir. Fíjate. Por tanto, si fuera verdad que no queda virginidad, sería verdad que no queda humanidad ninguna, porque no quedan ilusiones. Esto es de San Juan Crisóstomo. Todo lo que podemos soñar es verdad. Y todos los lugares utopos, sin lugar, utopía, todos los lugares imposibles son posibles para aquel que sabe creer. La virginidad es una dimensión de la fe, de tal manera que todo el que tiene algo de virgen, de paradisíaco en su ser, cree, aunque no lo sepa. Fíjense qué hermosura. Esta es la virginidad. Pero falta un punto más, la maternidad. Gracias. Gracias.